Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Pues nada, amonos pa' el de flor, gente, a ver qué tal A ver qué nos encontramos en el jueguito de este nuevo Tiene pinta, es un juego muy cortito, de una hora vacía, así que luego jugaremos otro más Tiene pinta de estar guay La verdad, es un juego de sustos, de sustitos y tal, así que algo pasará, tenemos algo de miedo Así que, mmm, vale, pues diría que ya está, ¿no? Ya está todo configurado Flour 9, ok Vale, gente, Flour 9, poesito de terror Internet, sí, interactuar Vale, aviso, si he detectado una anomalía, pulse el botón mirar Si no he detectado una anomalía, pulse el botón de... vale, cerrar Planta número 9 Vale, me entro a la señora, 16-19 Salve la habitación 16 No, en esta vez, tío, los bits de sustos Hospital 666, tiene pinta de que sí, eh No aumento de ninguna anomalía por aquí Pone, por favor, no veis tour El cuadro Tiene pinta de que sí, tiene pinta de que es como el de flor Como el hospital 666 15-14 Salida High voltage, keep out Por aquí Ok Vale Especial de aducciones, no, lo puedo mirar Tiene la comida aquí, que ya se la he comido He dejado la copita de vino al final Bueno, dos cuadros de momento No hay ninguna anomalía, ¿no? Yo diría que no Ahora la puerta No, no hay ninguna anomalía Vale, planta 8 Vale, bien Vale, yo no sé por qué me ha acercado esa puerta Me va a saltar un screamer No aumento bien Uy, aquí No, no hay anomalía, ¿no? No, 13-14 La señora que se mete dentro también Vale, 17-18 Vale, aquí tampoco 19-4-4-4-4 No hay anomalía, ¿verdad? No he visto ninguna anomalía Yo diría que no Vale, no No hay anomalía Siguiente A ver Si hay alguna anomalía Vale, bien No hay ninguna anomalía Ahora sí Bueno, ahí han dejado la comida Antes se había como dejado la comida Yo diría que no, ¿no? Me ha saltado algo de ahí Es que hicimos bien ¿La planta esta tenía? O sea, ¿esta tenía flores? ¿Esto tenía flores? ¿Sí? Vale También igual 13 La señora ahí se mete para adentro 17 Es que no recuerdo el cuadro Cómo estaba Este cuadro estaba así, iluminado El cuadro no me acuerdo cómo era Si estaba bien o no El cuadro tiene pinta de estar mal, ¿verdad? No recuerdo cómo era el cuadro El cuadro es diferente, ¿verdad? No me suena Esa luz no la tenía, ¿verdad? El cuadro No me suena a nada No tenía luz, ¿verdad? Vale, me ha liado A ver Vale, bien, bien Igual acertado Bien Vale, la señora se mete para adentro 16 Caution 17 Todo igual 18 También me la porta bien Aliento Todo igual 19 Vale, el cuadro Ya no tiene la luz Cómo tocar Y cómo toca 15 16 19 Vale, el 15 Guay 14 también Voy a saltar algo de aquí 100% En algún momento Vale, los cuadros Lo veo igual También lo veo igual Ahí también Vale, creo que no hay Ninguna anomalía ¿Verdad? ¿Qué opináis vosotros? ¿La maceta? ¿Sí? Cierto, la maceta tiene un ojo, tú No hay Sí que hay Sí que hay Menos mal, menos mal Hay gente a tope La maceta tiene un ojo A ver Vale, planta 5 Vale 15 14 13 Exit Vale Todo bien por aquí Vale Ah, la bandeja del piso ¿Sí? ¿Qué le pasa a la bandeja? Me he fijado ¿Qué le pasaba? ¿Qué le pasa a la bandeja? ¿Es diferente? ¿Qué le pasa a la bandeja? ¿Es diferente? ¿La nota hay diferente La bandeja? No, no La cosa roja sobre el plato A ver 17 Vale, tampoco Esto está al revés No uso anomalía ya Vale, tampoco hay nada Ahí está La copa de vino La tenía roja A ver Está igual la copa de vino Gente, creo Sí, ya tenía rojo Claro El vino estaba Sí, sí, está bien La única anomalía que hay Es esta de aquí Que veo que ponen Don't Disturb Y está al revés Si no me equivoco Antes estaba bien puesto Si no me equivoco Y se podía leer Creo ¿Puede ser? Va a probar La única anomalía Ojito 34 Vamos A la señora Vale 16 17 19 Pris dando Disturb 18 Todo igual La luz también igual El exit también igual La copita de vino También está igual 15 14 El exit Vale No te equivocas Por esa planta 9 Bueno, también está igual Aquí no hay ningún ojo Ni nada raro Diría que está todo bien, ¿no? ¿Qué opináis? Yo creo que está todo bien ¿Verdad? Las pinturas ¿Qué le pasa a los cuadros? ¿Por qué si el plato Están diferentes? No, están igual Yo no veo igual Los cuadros también Creo que no son iguales Creo que no hay ninguna Creo que no hay ninguna Creo que no Parece que no hay ninguna Anomalía Mmm 15, 16, 17 ¿No? 16 17 18 19 Creo que no hay ninguna Anomalía 15 13 12 ¡Ojo! Silvi Muchas gracias Por esos 46 meses Que grande, en serio Muchas gracias Es el Vas a por mucho más Grande, Silvi Mira, pues 26 meses Pero hay que también Con los 3 meses Ojo No, así que había Una anomalía Joder Hemos vuelto a la planta 9 Vale, aquí no hay nada más No sé Yo lo veo todo igual Lo veo todo bien Es imposible No hay una anomalía O sea, es imposible Que haya una anomalía Mmm Vale Sangre de un cuarto A ver Ah, es verdad Cierto Sí, sí, sí Míralo Sí Es verdad Sangre de un cuarto Es verdad No he dado cuenta No he dado cuenta Bien visto, bien visto La puerta tiene la regla Vamos por abajo Y estaba bien grande El chasco Ya ves Diría que no hay anomalía No hay Ojo Y Bien Siete No hay anomalía Perfecto Uf El techo está como más reventado ¿Verdad? Sí, yo creo que sí cuenta Como anomalía Lo voy a poner como anomalía Si no, pues bueno Vamos a la última planta A la primera planta de nuevo Y ya está El techo es como más reventado Así que vamos para arriba Yo lo encuentro con anomalía Ojo Ojo Efectivamente No hay anomalía Vale ¿Quién te ha cambiado algo? Diría que no Vale, va No hay anomalías Por favor 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 No Que hay anomalía No vale La puta señora Seguro, tío Si la Se tiene que ser la señora O lo que sea Es que la primera es que a veces No se de la mano Entonces no sé si la he dejado o no Vale Exit Danger Vale, aquí nada Nada Por favor Yo utilizo gafas No veo Nada Por aquí Plantas 8 La señora se mete para adentro Vale La toalla 2-2 Todo bien Caution Vale, 18 Es que son muy pequeños detalles Ya ves, tío Son muy poquitos Son muy pequeños los detalles Aquí tampoco hay nada Dicione tampoco Split on the tour Esto por aquí Dicione tampoco Vale A nivel le falta algo arriba Es verdad Eso es más pequeñito Eso es verdad Lo del piso Lo del piso es más chiquitito, ¿no? No, eso es pequeñito ¿Te deses los cuadros? ¿Sí? Creo que los cuadros son de puta madre Si no hubiese eso más pequeñito Ya está Bueno, sí Es cierto Lo veo el cuadro como diferente Es verdad Al cuadro le pasa como algo Bueno, da igual O sea, no importa lo que hay Pero sabemos que hay normalidad Así que Hay que marcarla Así que abajo A ver Vale, planta 7 Va Vale Don't use 15 14 Exit Exit Danger Voy también Nada 13 Cuadro bien Cuadro bien Jarrón 10 También está bien Ok Ahora la señora esa Vale, la señora esa también parece que está de puta madre 17 Good 16 El carricoche también diría que está bien 2 2 2 4 4 Vale También está de puta madre 19 Please don't disturb Ok 18 Vale Fire How real Fire real Vale In case on fire Vale 10 Esta de puta madre, ¿no? Uy, hay 2 de humo, ¿no? ¿Han desarrollado 2 de humo? ¿A quién lo sabe? ¿A quién se ha fijado? Me suena más que había un extractor de humo Pero no 2 ¿Se dan 2? Vale Pues diría que no hay ninguna Ninguna esta, ¿no? Malus por la ventana No, ¿no? Está igual, creo La puerta de exit Yo creo que no hay más nada, ¿no? Diría que no hay ningún anomalía ¡Ojo! Let's go Begirmin 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 Eh, pues, 300 mesecitos Todo bien Pues estamos jugando un juezcito aquí de terror Bueno, de miedo Juecito de puzzle, por así decirlo Mejor dicho Grande Muchas gracias Begirmin Eh, 300 mesecitos Vale ¿Qué hacemos entonces? ¿Puede ser la luz? Es que no me acuerdo A lo mejor hay mucha luz No lo sé ¿Qué hago? ¿La cuento o no? Hay como demasiada luz Pero creo que también estaba antes No lo sé Vale ¿Está diferente la luz? ¿Veis que sí? Yo también ¿Veis que la luz está...? Hay como más luz, ¿verdad? Hay como más luz, ¿verdad? Sí, ¿no? Vale Pues decimos que sí, va Sí, hay dos soles Sí Ojo No No, no cuenta, no Bueno, a ver Cosas para aprender No, la verdad es que no valemos para esto La señora ¿Está bien? Señora, tiene un cuchillo ahí, creo, ¿eh? Bueno, voy a llegar a la planta así de vuelta Sí, por lo que sea Creo que había alguna anomalía Aquí hay otra, míralo Ya está, hay anomalía también a planta así 17, va Esto es satán Sí, sí, que hay anomalías, creo Sí, 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 sí Ya ves Haciendo la sábana y tal De repente ha pinchado un ketchup sin querer Y bueno ¿Vale, señora? Pa' adentro, eso es Camina ralete ¿No, la señora? Me doy 17 18 Firehouse reel Nada, todo igual Vale Algo así, sí Pero caminante es igual Bueno Creo que no hay ninguna anomalía, ¿no? Esto ya está, ¿verdad? Esto ya está, ¿verdad? De solamente algún edificio o algo Planta 5 Me dio el Amazon, ya ves Vale, planta 5 Vale, 15 Ay, jugando al horcado Da Die, ¿no? Será, yo creo Die, ¿no? Tiene pinta Sí, la palabra creo que es die La i Ah, die, no, perdón Die, die, die La e, la e, la e La e Me falta la e Die 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 Joder Planta 4, ¿eh? Tengo que jugar al horcado La pared de mi casa, tranquila Ah, bueno No pasa nada Vale Planta 4 En mi sepren, tengo bajado muchos niveles muy rápidos, ¿eh? De ahora tú me vas a subirlos todos de vuelta 14 Esita aquí también Nada Vale, esto tampoco cambia Esto también está exactamente igual Esto también El vino Todo igual 13 15 Vale, eso ya se que hay que meter para adentro Vale, anda bien Caution 4 Hostia, pero eso, fijaos, tiene ruedas o no No estaba, no, no Eso no estaba Eso no estaba 2 2 Ha cambiado, creo, ¿no? Los reyes de papel no estaban aquí, creo, ¿no? Puede ser Mmm A mí me puede verificar Creo que ha cambiado Los reyes de papel no me suenan A mí me puede ver ¿Estaban? ¿Sí? ¿No era así? O sea, ¿era así el carro? Pero está todo perfecto, ¿verdad? Caution Vale, 4 4 igual Vale 17 Vale, bien Freight on Disturb Firehouse Firehouse Vale También está todo igual ¿Qué es el rollo? No lo sé Creo que está bien todo, ¿no? La etapa de un producto ¿En serio? ¿Esto ha cambiado? ¿Alguien puede verificar, por favor Lo de las tapas? ¿Alguien puede verificar? Las tapas, por favor ¿Alguien puede verificarlas? Please ¿Alguien que tenga ahí la foto? ¿No están bien? ¿Sí? ¿Están bien? Me está diciendo Acane A ver, Acane me fío ¿Está bien? ¿Sí? Dos rosas, dos azul, un verde ¿Sí? Vale, me fío de vosotros Me fío de vosotros, va Vale De esa normalidad De esa normalidad Si fuera diferente Está bien ¿Alguien puede confirmar, por favor? Acane me ha fumado, ¿no? Vale No sé, está raro Ya Estamos en el planta 4, tío No podemos fallar, ¿eh? Si no, vamos para arriba Nadie tomó captura No ha hecho el lío, ya ves Me ha dado en captura Pero nadie ha hecho Nadie la tiene ahora Todo mal El clip está igual Bien, bien, bien Vale, vale, vale No, no, no me ha marcado Me ha liado por si acaso Bueno, quiero otro lear Yo creo que sí El mío está bien, vale Va No me ha liado Por favor 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 No me lo puedo creer En la última No hay en el cuadro No, no El cuadro está perfecto Y las puertas también están igual No lo puedo creer, tío En la puta última, tío No hay anomalías Claro Esa es la gracia De decir que no hay anomalías No hay tampoco, creo, ¿no? Me voy a jugar Me voy a mirar Me voy a jugármela Vale Sí, cambia hasta las 7 Eso, sí, cambia hasta las 7 Vale Mmm Mmm Ahí Ojo 6 Vamos Vale 15 14 Exit nada por aquí Danger tampoco Eso me está igual El pollo igual también A ver Vale La señora A ver que se está para dentro Vale Anomalía La señora se quiere ir Ahora, ahora Se va, ahora se va No sé si contarlo como anomalía No, a lo mejor se ha bugueado el juego Y ya está Porque como lleva marcha atrás Madre 2, 2, 4 Ya ha tardado mucho Pero no sé A lo mejor después se ha bugueado Porque esa señora se va Cuando tú la miras Y como no la estaba mirando Es que no va a ser anomalía Diría yo Mira, nos la jugamos Va Nos la jugamos Va, va, va No sé si la planta se nos la jugamos Yo diría que no, eh Pero bueno Nos la jugamos Dile que no ¿Veis? No cuenta Se me va a hacer muy bien Cuando la veo Y creo que se ha bugueado Porque volvió a marcha atrás Va, no pasa No pasa nada No pasa nada No hay problema No hay problema Vale Joder De verdad Con las putas anomalías Tío A ver Vamos para abajo Vale Flor 8 Anomalía Sí, va Me la juego ¿Por qué no? Vale Hasta las 6 llego Va Yep Vamos Vale A ver Anomalías A ver La señora se cae o algo Vale 2, 2 4 4 Nada por aquí 17 aquí tampoco 16 18 19 No hay ninguna cosa por aquí Rara creo Si me equivoco Ya tío Cuando ganas es O sea Ganar Sin ver anomalía Y nada Es una puta locura O sea Y eso significa Que hay cosas Que sales Y no ves nada raro Pero hay cosas Super chiquititas Como un dibujo De la pared Y me da la manía La puerta 15 ¿Qué le pasa a la 15? El de la puerta 15 Está aquí al lado Creo 15 Míralo 15, 14 Y 13 Vale Pero sí Hay anomalía Hay pintada Hay pintada Anomalía 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 Vamos 45 Exit Vale 13 14 La señora Se mete Para adentro Pero no cierra la puerta Vale Anomalía también Vale Puerta 4 Ya El problema es como Se buguea Si es que se buguea Bueno Sigue la anomalía Vale Vale Se me mete Para adentro Eso es Vale 2 2 2 4 4 Perfecto Pues 18 Aquí tampoco hay nada En la ventana Tampoco Creo que no hay nada Aquí hay algo No No Policione Split on Disturb Vale 17 ¿Qué más? 14 15 Vale Firebrick Glass Vale Exit Un poco por aquí Dañaje Voltaje El cuadro El cuadro Está bien mal Manomalía El cuadro El cuadro Está expandiéndose Vale Planta 3 Gente Muy cerquita de nuevo Del final Muy cerquita del final Mi gente Falta ya poquito Vale Se me deja Eso ahí siempre 15 14 Vale Tampoco hay nada Creo No Keep it out 4 4 patas El cuadro Así El hueso Eso igual 13 Vale La señora se ha metido Para adentro ya Hay que vigilar Que no se caiga la señora Y ni pase nada raro Perfecto Por 16 Por 17 2 2 2 2 2 El carro también Ah El carro tiene ruedas Anomalía Vale Carre Harry Potter Planta 2 Gente Estoy nervioso Se puede A la señora Me mete Para adentro Voy a hablar con Anomalía 2 2 2 4 4 Perfecto 18 Mmm Fajorri Fajorri Vale Tampoco nada más Ok Tampoco 18 19 17 16 Vale Si la verdad es que si Puedo aspirar unas cosas raras Somos expertos ya En la puerta 15 Tampoco hay nada 14 tampoco En la de exit Creo que tampoco hay nada High voltaje Equip out Ahí tampoco hay nada Aquí tampoco Aquí tampoco Mmm Aquí pone exit Vale Que hago gente No la jugamos Si ponemos Que no hay nada En la planta 2 O quiero ir a algo más ¿Veis alguna imperfección? ¿Veis alguna imperfección? Yo creo que igual ¿No? ¿Veis? El 2 no use Vale Sí No El lateral sensor Pero no me doy cuenta Pero no No pone nada Vale El número 17 A ver ¿Qué pasa El número 17? Voy 15 14 13 17 Está bien ¿no? Sí Mmm 18 19 Vale A ver Lo único que se me ocurre Es que esté más desordenada Las puertas ¿Sabes? 14 15 16 No 19 Vale Creo que está mal Fuera coñas Los números De la puerta ¿Sabes lo que quiero decir? La que no es seguir el orden Pero bueno La poste hicimos de seguro 18 19 13 14 15 ¿Sabes? Es como muy raro O sea 13 14 15 16 Muy bien ¿Sí? Va ¿Jugamos y no hay anomalía? No hay anomalía ¿no? No, el juego va Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Vamos Vale 15 14 13 Por favor Una anomalía Que cante muchísimo Tío El voltaje Está igual Exit Vale Se mete para dentro A limpiar A ver Vale 2 2 2 4 4 4 Vale 18 Si que la anomalía se vea a lo lejos Tío No le pongas Se va a poner al gilipolle seguro Tío Y para ver la anomalía Hay 3 cinturos o 2 No Aquí hay 1 ¿No? 2 Es que va a poner anomalía de mierda seguro Tío Ya verás 19 Vale, vale Aquí hay anomalía Vale, va, va, va Ya está Ahora sí que sí Ahora sí que sí Ya está Vamos Ojo Se viene Planta a cero Vamos He visto 24 de 30 anomalías Nada más Vamos Sí Vamos Juegado en verdad Muy guapo Tío Ha costado un montón Se pudo Cuarto simple Pero se pudo Al final Una horita Al final duraba No está nada mal Porque voy a estar de un montón Somos bobísimos No estáis No estáis No estáis Normal El do